¿Ahora qué? Deberíamos ir a Contraxia, a tratar nuestros problemas con una cerveza cataciana fría. No está mal, pero... Antes deberíamos informar de lo que vimos, ¿no? Como si fuera cosa nuestra. Vamos, Lut, hay mucho que hacer. ¡Rocket! ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta. Aunque Rocket tiene razón. Las comunicaciones no van, el rastreador sigue en marcha y Corel podría estar en cualquier parte. No tiene buena pinta. Estamos entre la espada y la pared. ¿Dirás entre la espada y la pared? Es lo que he dicho. Qué bien nos vendría una noche libre. Bueno, ¿Contraxia? No, hay que ir a Sapiencial. Ah, otro buen sitio donde disfrutar de elevaciones. Para informar de lo que vimos. Cosmo y yo somos viejos amigos. Es jefe de seguridad, hará que la gente adecuada sepa lo de la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien en Sapiencial, mataremos dos pájaros de un tiro. Vale. Fijaré las coordenadas. ¿Y si hablas con Rocket? Peter Quill, ¿qué significa matar dos pájaros de un tiro? Ay, lo siento, Drax. Pensé que pagar la multa mejoraría las cosas, pero solo las ha complicado más. No te disculpes, Peter Quill. Nuestro encuentro con el Cuerpo Nova ha dejado claro mi propósito. Debemos investigar y luchar contra... Cala, calma, Drax. No vamos a luchar contra el Cuerpo Nova si podemos evitarlo. Dejaremos que Cosmo se encargue. Los soldados que encontramos no actuaban como agentes del Cuerpo Nova. Y esos sacerdotes con túnicas... Era todo muy perturbador. Si a Quill le importase el equipo, no habría perdido la cabeza tan fácilmente en cuanto apareció la exnovia. Yo soy Groot. ¡Esto, tíos! ¿Qué pasa? La bandera por tu casa. Eso pasa. ¿Le pasa algo a Groot? Y yo muteado y partiendo Groot. Y yo todo el rato muteado, ¿no? Yo estaba riendo un montón. Madre mía. ¿A dónde era por tu casa? ¿No podemos hablar del tema? Hablar no sirve de nada. Del dicho al hecho hay un trecho. Las cosas van a mejorar. Te lo prometo, lo arreglaré. Igual que lo prometiste antes de Segnar. Déjanos en paz, Quill. ¿Rocket? ¡Que te den, Quill! ¡Ah, venga, tíos! Yo soy Groot. Groot dice que te pires. ¡Hablemoslo! Déjanos en paz. Groot razona con él. ¡Groot no quiere hablar contigo! A ver. Rocket. ¿Groot? Yo no me contestan. No, ya pasan de mí. Pues vámonos. Alucino con que Quill sea tan pelota. ¿Por qué tanta obsesión por obedecer al cuerpo Nova? Yo soy Groot. Respeto. ¿Y las coordenadas? Están en la consola. Vale. Asesina, tú consideras los eventos acaecidos en la roca como un motín, ¿no es correcto? Es bastante obvio, sí. Aunque los agentes rebeldes estuvieran bajo la influencia de una fuerza misteriosa. Sapiencial. Allá vamos. Vamos. Vamos hacia el cosmos, ¿no? Algo bueno. No le he hecho caso a Rocket al principio. Pues ahora él no me hace acaso a mí. Ah, Sapiencial. El último puerto espacial del universo conocido y el mejor lugar donde se ha ido. Cerrar tratos clandestinos. Y comer unos fideos más que decentes. ¿Qué clase de persona encuentra algo así? Y dice, anda, mira, la cabeza cortada de un ser celestial. Vamos a perforarla y a vivir dentro. Querían el tejido cerebral. Es escaso y de gran valor. El mercado vino después. Como los fideos. Ah, vale. Lo tendré en cuenta. ¿Estás seguro de que ese cosmos es de fiar, Peter Quill? Pues claro. Es jefe de seguridad. En Sapiencial. Y como tal seguro que tiene mucho trato con el cuerpo Nova. Confíate en mí. Le va a interesar lo de la roca. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Chanchullos, supongo. ¡Hasta nunca, Pringos! ¿Qué, Rocket ya se ha ido? Rocket y Groot. ¿De verdad se han ido? Sí. Eso parece. ¿Sabemos a dónde han ido? Tú eres el último que habló con ellos. Ya, Rocket estaba cabreado. La nevera siempre está abierta. Dime, Drax. Intenta comportarte mientras no estemos, ¿vale? Puede que le pida a Groot que te dé un baño cuando volvamos. Supongo que tenías razón. No podíamos confiar en ellos. Aún tengo fe en que el árbol haga entrar en razón. No lo creo. Al menos seguís aquí. No quiero perderme tu encuentro con Cosmo. Me da igual. Hablaremos con Cosmo y luego saldremos a pasarlo. ¿De veras piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho. Nos conocemos de hace tiempo. Además, seguro que ya se ha enterado del percae. Nosotros confirmamos los rumores. Pues a lo mejor hasta nos da una recompensa. Yo no creo. Tú has tratado antes con este Cosmo asesino. ¿Vuelves a usar el nombrecito de Marras? Solo señalo un reto. Eres asesina de profesión. Y tú, un asesino en serie convicto. Tus manos tampoco están en las. Pues aquí hay uno. ¿Qué hay de roque? ¿Qué hay de alguien? ¿Cómo que qué hay? Se fueron. ¿Qué quieres que hagan? ¿Ir tras ellos y rogarles que vuelvan? Podrías disculparte. ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa siluera. Supongo que, si volvemos a verlo, énfasis en el sí. Pero si pasa, puede que entonces me lo piense. De todos modos, en cuanto le contemos a Cosmo lo que está pasando, tendremos tiempo para pensar qué hacer con Rocket. Si Rocket no vuelve, necesitaremos un plan B para deshacernos del rastreador Nova. ¿Por qué? Aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales. Podríamos pagar la multa. Pero para eso habría que ir a Nuevo Xandar. ¿Qué pasa si llegamos y también están en peligro? Tiene que haber alguien lo bastante turbio en el mercado que pueda ayudarnos. Puede haber, pero Cosmo tiene mucho trato con el cuerpo Nova. A lo mejor podemos pagarle la multa a él. No. No creo. No se lo pienso pagar a él, no. A ver. ¿Cómo encontramos al tal Cosmo? Vayamos a su torre al otro lado del mercado. Desde allí lo controla todo. Vale, vamos a preguntar a este hombrecito. Buenas, necesito hablar con Cosmo. ¿Está en su torre? Debería. ¿Sabe llegar? Debería. Vale. Se llevo hoy. ¿Dónde estará Rocket? ¿Dónde se ha metido Rocket? Rocket. Me alegro de volver a ver a Cosmo. Creo que ya lo echaba de menos. ¿De qué lo conoces exactamente? ¿También era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí cuando estaba con los devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra. Hasta el perro más sarnoso se comporta cuando le conviene. En fin, Cosmo olisqueó un plan que estábamos cocinando Yondu y yo. Nos amenazó con meternos entre rejas. Dicen por ahí que le gusta sujetar la correa en firme. Pues sí, pero resulta que los dos somos de la tierra, así que me dio otra oportunidad. ¿Cuidado con vuestras cosas? Estos pirados tienen la mano larga. No sé si me entendéis. Qué guay. Bueno, había gente que decía que era capaz de ver el futuro. Yo los he visto en varios planetas. Es extraño que sea algo que compartan tantas culturas. Eso y caminar sobre dos patas. Siempre pensé que los alienígenas serían más diferentes. Los adivinos de Katak fueron... Muy bien. ¿Qué pasa? Creo que te confundes. Me va de maravilla. ¡Gamora! ¡Sí! Mantis, ¿qué estás...? ¿Aún tienes instintos suicidas? ¿Qué? No. Y pensabas que unirte a un equipo no te iría bien. ¿Hola? Hola. ¿Sanlord, no? ¿Y tú quién eres? ¿O era Rockstar? Es Starlord. Eso, ya se me olvida qué versión de ti conocí. ¿Has hecho la cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea. Hola. No nos conocemos. Soy... Soy... ¡Ay, no! No, no, no. Eso no... ¡Ay, pobre! ¡No miente! Esto... ¡Ah! ¡Cachis! ¿Qué raro? ¿Qué raro? Tranqui. La primera vez se ha cerrado. ¡Madonna Celestial! ¡Ah, jopeta! ¡Hola, chicos! No deberías estar aquí. De hecho, estoy justo donde debo estar. Creo. No... Sí, aquí es donde debo estar, o de vía. Debo, sin duda, sí. Espera, ¿tú qué haces aquí? No podéis abandonar así el santuario. ¡No es seguro! ¡Ay! Rumores en la galaxia. ¿Y cuando no se oyen rumores en la galaxia? ¡Uf, vale! Si vas a seguir poniendo esa cara. Me alegro de volver a verte, Gamora. ¿Star, tío? ¿Gruñón verde? ¡Ea! ¡Chao! Esto... Gamora, pareces amiga de Mantis. Nos conocemos. Vale. Estás siendo evasiva mujer. Espera. ¿Mujer? Es lo más bonito que me ha llamado en tu vida. ¿Sabías que eres como un libro abierto? ¿De tapadura o blanda? Me refería a que Mantis ha mencionado cosas. Mantis dice muchas cosas, pero no siempre tienen sentido. Hasta que lo tienen. Esa mujer insecto era extraña. Comprendo tu reticencia a hablarle. Mantis es rara, pero tiene buenas intenciones. Bueno, eso creo. Mira, aquí estará... ¿Ese no es Rocket? ¿Qué te ha dicho Mantis? ¿Verdad? ¿Este Rocket? ¿Entonces quieres que lo traigamos aquí? No hace falta. Os recogerán cuando capturéis al Evangelio. Vale. Estamos en contacto. Vamos, Groot. ¿Cuál es el plan, colega? Creo que me has confundido con otro, colega. Venga, Rocket. Vamos a hablar. ¿Te lo puedes creer? Yo soy Groot. No puedes rajarte. Ayúdanos. Así pues, yo a vosotros no. Buscaos a otro Ñapas que os arregle la nave. Eres mucho más... Reconocería a ese boche rubio donde fuera. Peter Queen. El mismo. En realidad creo que podemos quedarnos un poco más. La última vez que te vi, huías de vanilia. Con los pantalones desabrochados. Prepárate para luchar. Siempre estoy listo. ¿Pero qué? No sé lo que está pasando aquí. Pero pensaba que éramos amigos. ¡Oh, ya te has olvidado de mí! No, no. No, lo... Lo siento, pero no me acuerdo de ti. ¿Qué? No has podido olvidarme. Bueno, verás, tengo recuerdos bastante borrosos de un par de años. Ya sabes, de misión en misión, mujeres desconocidas, alcohol alienígena... O sea, como ahora. No puedo creerlo. Tú y yo. Contra viento y marea. Juntos hasta el final. ¿De qué está hablando? No tengo ni idea. ¡Oh! ¡Ah! Que es una canción. ¿Verdad? ¿Lo es? ¡Claro que es una canción! Es la que sonaba cuando Víter y yo hicimos nuestro juramento de sangre. ¿Ah, sí? ¿Un juramento de sangre? Ese es un compromiso muy serio. No, 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 no. Espera, espera. Claro que me acuerdo. Tú, yo, la música... ¿Sabes qué, Virgen? Y si Yu y yo... ...la canchamos juntos... ...una vez más. ¡Allá vamos! ¿Quieres... ...que cante la canción? ¡Espera! ¡Juntos hasta el final, al combate a vencer! ¡La tormenta va a durar, hasta lo van a ver! ¡Venga, Víter! ¡Juntos! ¡Ruge como el huracán! ¡Contra viento y... y marea! ¡Y marea! ¡Muy bien, Virgen! ¡Camalero, un palillo, que tengo que perforarme los tímpanos! ¡Enróllate! ¿Qué? ¡Ahora la siguiente soja! ¡Aaah! ¡Que yo no me la sé! ¡Juntos hasta el final, lleno a contemplar! ¡Rayos que caen ahora! ¡El vuelo hay que alzar! ¡Conchacobido, vine! ¡Acho viento mal! ¡Contra viento! ¡Besa mis labios de frefresa! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Un tiro en la cabeza! ¿Besar? ¿Qué? ¿Te estás riendo de mí? ¡Eso es ridículo! ¡Esta criatura carece de labios! ¡Deja de pasar mis labios! ¡Te has olvidado! ¡Me ofende, Víter! ¡Hicimos un juramento! ¡Espera, espera! ¡Me golpeó la cabeza! ¡Otro enemigo tengo! ¡Me cago en dientes! ¡Y no sé por qué! ¡Es cierto! ¡Por algo lleva una chupa con su nombre! ¡Hiciste un juramento! ¡Has olvidado nuestra noche! ¡Ah, Lilia! ¡Vale, vale! ¡Se me ha pasado! ¡Pero! ¡En mi defensa! ¡No sabía ni que era un planeta! ¡No se voy a liquidar, Viral Quid! ¡Cosmo! ¡Ya no vas de la vista gorda con la violencia buélica! ¡Y no quiero acabar en el tuyo! ¡Bien! ¡Pues me alegro! ¡Por el amor de... ¡Vamos, Glut! ¡Pero cómo vuelvo a ver tu jeta de traidor! Es que me han hecho repetir unas estrofas que no tenía ni idea de... ni de la canción, ni de nada. ¡Pero igual deberíamos irnos! ¡Vamos a esperar un rato! ¡No vaya a estar esperándonos fuera! ¡A ti! ¡Sólo te quiere matar a ti! ¡Ay madre! ¿Cómo que te tienes que ir? ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill. ¡No me esperéis! ¿Aquí ha venido eso? ¡Drax! ¡Aparta! ¡Estarlor! ¡Aparta tú! ¡Idiota! ¡Rojo! ¿Te lo puedes creer? ¡No me mandeja solo! ¡No me mandeja solo! Bien, tenemos por aquí otro. Bien. ¿Qué? ¿Cuánto ganas? ¡Entonces! ¿Qué? ¿Quieres ganar unas unidades? ¡Extra! Pues acércate. ¿Qué? ¡Buenas, Capitán! ¿Te has aburrido de leer el medio? ¿Quieres probar suerte o será cosa de habilidad? ¡Estoy tirado! Si encuentras la pelota premio, ¿qué me dices? No me estarás timando con uno de esos juegos imposibles de ganar, ¿no? Capitán, Capitán, Capitán. ¿No estás al loro, Capi? El camarógico se ha estado poniendo orden. Nada de estafas, ni chanchullos, ni trucos, ni timos. Todo legal. ¿Puedo ganar? Te propongo algo, Capi. Una partidilla de risa, sin apostar gran cosa. Para demostrarte que soy trigo limpio. ¿Qué te parece, Capi? ¿Qué me dices? Vamos a jugar. Vale, a punto. Pero no te casques ningún truco. Yo no, Capitán. Ni en broma, que yo siempre voy de cara. ¿Ves? La bula está en el vaso. Ahora, no le quites los ojos de encima. Muy bien, muy bien. Los cubiletes están listos. El del centro. Me caches en la mar. Harás acertado, Capitán. Como sigas así te vas a forrar. Le doy mi enhorabuena. Estás hecho un lince. Toma tu recompensa. ¿Ves? Aquí no hay trampa ni cartón. Los juegos de hacer es lo que tienen. Siempre hay posibilidades de ganar. Tienes razón. Qué listo eres, Capitán. Echamos otra partida. Igual podemos subir la apuesta un pelín. Gracias, pero no. Mejor no. Me da a mí que la suerte no me sonríe. Mi equipo, mis amigos... Como lo siento, Capitán. Con eso no te puedo ayudar. Pero si quieres despejar lamente un rato. A ver, por... Aquí tenemos... Igual, me deja ir. Gracias. Debes tener buen olfato. A mí solo me huele a sesos. No sé si es por aquí. No. Oh. Puede. No. Tío, eh, alguna parte si tienes. Ay... ¡Madrecher! ¡Uy! Veo que tus oídos funcionan... ¡Vaya! ¡Hola! Creo que me he perdido. Estaba buscando un puesto de fideos. Veo que estáis ocupados. Mejor me voy. ¡Te lo dije! Un momento. Ya me acuerdo de ti. ¡Ya es tarde, Tito! Tómate dos de estas y mañana me cuentas. Tómate dos de estas y mañana me cuentas. La sincrolabial no es lo tuyo. Es que tienes una jeta muy particular. ¡Déjate de excusas! No me he dado cuenta, tío. Hay que estar más controlando lo que es. Tómate dos de estas. ¡Foldo, Tito! Hola. Nah. Ah! Ah! ¡Gracias! Que rabia que no lo hayan visto los demás. Que van a ver. Aunque ya podían haberme echado un cable. Hay cosas por aquí, pero como paso... ah por aquí. Ah, pero para que no puedo pasar más, ¿no? Vale, eso. Es explosivo. A ver. ¿Dónde hay? Ah, en la parte de arriba. Ahí hay más. Podemos jugarnos la pasta, pero me parece a mí que no vamos a hacer eso. Como ya he dicho, no somos responsables. ¿Qué es ese olor? No lo sé. O la parrilla. A ver que está ahí arriba, ¿en serio? ¿Cómo se sube ahí? ¿Por aquí? Hola. Pero por aquí había... ahí. Vale. El otro está aquí abajo, pero ¿el cosmos por dónde está, tío? Aquí detrás. Vamos. Ah, bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. Dos metros. Dos metros. A ver. Ajá. Vale. Solo me lo dejan... Si pongo lo que sé... Espero que Cosmo esté en la hoja. Puente cerrado. Desfila. A mí no me lo parece. Ves traje. Seguridad es aviencial. Superoficial. Ven por ahí. Por el callejón. Tengo que ver a Cosmo. Cosmo no en torre. Ven allí. Star Lord. Callejón. Espera. ¿Cómo sabes mi nombre? Ven. O acaba en prisión de Cosmo. Elige. Bueno, esto es una trampa. Me parece a mí. Porque si tengo que ir por un callejón. Mal andamos. Ah, no puedo entrar. Y mis compañeros me han abandonado. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que va a ser una trampa? Sí, no. Yo pienso que sí. A ver. Cosmo. ¿Estás aquí? Cosmo. Cosmo. Claro. Muy normal todo. Seguro que Cosmo está en este laberinto de masa cerebral putrefacta. Vale. ¿Eh? Hay que buscar a Cosmo. Luego iré a por el equipo. Si es que los encuentro. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay algo ahí fuera. Pero no pienso decirte lo que es. Porque creo que ser distante me hace misteriosa. A ver. Cosmo. ¿Eres tú? Odio los laberintos. Y más los descesos apestosos. Vale, colega. Respira hondo. Respira hondo. A ver. Mírate, humano zarrapastroso. Fijo que acabas en una de esas máquinas de procesamiento. Mierda. A este paso me peta la patata. Bien. De este lado. Sí, pero. Ir por este lado. Tengo que ir por aquí. A ver. No puedo. Y por aquí. ¿Dónde estás? Cosmito. Cosmito. A ver. Nada. ¿Está todo rojo? Mal asunto ¿Y tú quién eres? Aparta, Star-Lord ¿Qué estará haciendo aquí un terrano sucio y asqueroso, Roson? Parece esconderse, Garek Sí, les gusta esconderse Porque son unos enclenques Innutritivos Si te gustan Pero preferimos La recompensa Chavales, no sabréis dónde está la oficina de Cosmo, ¿verdad? Me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la Tierra en concreto Lo pillo, de verdad Los terráqueos somos igualitos No como vosotros Que sois claramente diferentes Habla claro, terrano La cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando Son todos iguales Pero este lleva una palabra en la espalda Como dice la recompensa ¿Qué pone en tu espalda? ¿Viva sapiencial? O puede que ponga Star-Lord Da igual ¡A por él! Ostras, los hermanos del señor A ver cómo me cargo yo, yo solo a estos Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaqueta Ya, pero es a ti a quien buscaba a Lady Así que dad deprisa y mueres Espera ¿Lady E lo quería vivo? ¿O muerto? Lady E, no sé cuántos paga Lady Infierno Pero os daré el doble No El mejor no cabreará Lady E Triple Os daré el triple Ahora tiene miedo, rossos Como que no le puedo dar No le puedo hacer nada, tío No podemos hablarlo Lady E dijo que era poca chacla No le puedo hacer nada No le, no funciona el... Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaqueta Ya, pero es a ti a quien buscaba a Lady Así que dad deprisa y mueres Espera Espera ¿Lady E lo quería vivo? Pero sí O muerto Lady E, no sé cuántos paga Lady Infierno Pero os daré el doble No sé si les puedo hacer algo Nadie va a traer unos... ¿Quieres caquearse de una paliza? Voy a partirlo Es que no, no Hay veces que no lo entiendo, ¿sabes? Porque no te pone nada No sabes nada Dispara Pero yo no puedo disparar nada más que dos cosas Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaqueta Ya, pero es a ti a quien buscaba a Lady Ayúdame deprisa y muere Espera Lady E lo quería vivo O muere Lady E, no sé cuántos paga Lady Infierno Pero os daré el doble No El mejor no cabreará Lady Eh, triple Os daré el triple Ahora tiene miedo Roswell Podemos hablarlo y ya Cuanto mueras te costará seguir barroqueando Es que no tengo ¿Qué no puedo hacer? No puedo hacer nada No sé, no encuentro su punto débil Cuando saltan Lo intento Pero no sé si le doy Nos pagan por aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaqueta Ya, pero es a ti a quien buscaba a Lady Así que date prisa y muere Espera Lady E lo quería vivo Muerto O muerto Lady E, no sé cuántos paga Lady Infierno Pero os daré el doble No Es mejor no cabrear a Lady No Eh, triple Os daré el triple Ahora tienes miedo Nos conocemos Puede ser de un curro en contacto ¿Quieres cerrar el pico ya? Yo no les hago nada, tío Nada A ver, esto es terrible y malentendido Ven aquí para que cobremos la recompensa Vale, vale, vale Tiempo muerto Tengo el corazón a mil Gente, está claro que estamos en igualdad de condiciones Para nada Somos invencibles Vaya, pues Qué mal Pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo Oh, qué mal, tío Peter, dispara Hay que mantenerlos separados Sepáralos antes de disparar, Peter Llevas vigilándonos desde que llegamos a esa cienciar ¿Qué la tienen tomada conmigo? ¡Atención! ¡Tenemos que separarnos! Vale, ¿por separado? ¡Cuidado de aquí! ¡Cómo me alegro de verte! ¿De dónde has salido? ¡Me vienes! ¡Este trabajo va a ser más caro! ¡No eres un repaso! ¡Todo esto no ha sido más que una trampa! ¡Seremos el ojito derecho de la exigida! ¡Parece que ha bajado en la guardia! Es nuestra oportunidad ¡Prepárate para el meteorito! Ahora sí que estamos casi iguales ¡Tendremos que aplastar dos monjas entonces! ¡Dustio y asqueroso, del grano! ¡Todo tuyo pegado en la boca! Bueno, ahora tengo a mi coleguita... ¡Dale! ¿No os extrañaba? ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Desconte con la suboraza protectora! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Parece que algo se ha roto! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué me da? ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Emplearemos su fuerza en su contra! ¡No te harás bien, perdón! ¡Ahora sí que os vais a cagar! ¡Ahora sí que os vais a cagar! ¡Ahora sí que os vais a cagar! ¡Ahora sí que os voy a cagar! ¡Ahora sí que os voy a cagar! ¡Pero qué! ¡PITER! ¡¿Qué está pasando?! ¡Tengo que moverme! ¡Tengo que moverme! ¡Tengo que moverme! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!